Continuamos con más información. El Museo Folclórico Casa de los Abuelos es uno de los espacios del municipio que lleva más tiempo conservando la historia sonsoneña, que nos habla de lo que fuimos y cómo era la vida de nuestros ancestros. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. El Museo Casa de los Abuelos fue fundado en el año 1956 con el único propósito de salvar y conservar las tradiciones, cultura e idiosincrasia sonsoneña en el cual las futuras generaciones reconocieran cómo vivían sus abuelos. La casa tiene, consta de tres secciones. Una, la casa como tal, que contiene la sala, la alcoba, el oratorio, el comedor, el costurero y la cocina. Esto va en alrededor de dos patios, que son el patio central en piedra de canto rodado con su pileta en granito y el patio posterior, en el patio de la hajas, allí se encuentra el cuarto de monturas, donde están las marcas para el ganado, los avíos, todos los aperos para el ganado. Allí tenemos también las herramientas, todas las herramientas que usaron nuestros abuelos. Ahora, venimos por la parte de encima y encontramos la sala de la acción y de ahí para abajo todo lo que tenía un pueblo, que son la barbería, la fotografía, la imprenta, el banco, la escuelita y la tienda. Estos sitios han sido recuperados y dándoles nueva vida. En los últimos meses, la Casa de los Abuelos ha presentado una serie de modificaciones a su infraestructura y salas, como por ejemplo la sala bancaria, todo esto en busca de albergar y conservar más elementos de la historia local. Más adelante tenemos el otro patio que pertenece a la sala arqueológica y allí están los vestigios recopilados por quienes supieron valorar los recipientes hechos en barro, cosidos por nuestros ancestros. Los primeros pobladores que tuvimos acá sabemos que son los emberachamí, descendientes del cacique Tami, y hacemos la invitación. El museo ha abierto sus puertas al público, hemos ganado muchas visitas, es el museo quizás más visitado del municipio de Sonzón, y tenemos acá el deseo de que se siga visitando por parte de los jóvenes y los niños. Queremos que esa tradición se conserve. Nosotros somos los salvaguardas de esa bella tradición de nuestros abuelos que nos dejaron como encargo perdurar en el tiempo, llevarlo hasta los últimos años de nuestra existencia, pero que sea transmitido de generación en generación para que nos sigan visitando y conservando esa tradición que es tan valiosa con los valores que nos inculcaron nuestros abuelos, nuestros padres. El Museo Folclórico Casa de los Abuelos está ubicado en la calle 9, entre carreras 7 y 8. Los horarios de atención son lunes, jueves y viernes de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 4. Los sábados, domingos y festivos es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El Museo Folclórico Casa de los Abuelos